Y el cuerpo sin vida de una bebé al parecer recién nacida fue hallado en las orillas del río Chilca. El macabro hecho conmocionó a la población de los alrededores. Fue confundida con una muñeca al ser encontrada, pero muy pronto se dieron cuenta que se trataba de una bebé de carne y huesos. Casi a la una de la tarde, los efectivos del serenazgo y la policía llegaron hasta orillas del río Chilca, cerca del cruce con el girón Garcilaso de la Vega, al ser avisados del hallazgo del cadáver. Al constituyernos al punto, nos hemos dado la sorpresa que un feto de aproximadamente de 8 a 7 meses se encontraba acá. Y los vecinos anuncian que un señor de mal vivir ha bajado a orinar y ha encontrado, al pensar que era una muñequita, lo ha cogido y se ha dado cuenta que era un feto y lo ha colocado acá. Fidel Rivera García todavía estaba ebrio cuando descendió al río para coger el cuerpecito. En presencia de la policía, la bebé que al parecer tiene días de nacida, fue retirada del río y llevada a la morgue, en medio de la indignación de la vecindad y los transeúntes que condenaron el desnaturalizado acto. Gracias. Gracias.